Otro día más en el mejor trabajo del mundo, probando pisos. Y hoy día salimos de las cadenas clásicas, fuimos a Oro y Carbón, una pizzería que está en Providencia y que es de un uruguayo fanático de Peñarol. ¡Nunca ganan! ¡Nosotros sí ganamos! ¡Aguante Peñarol! Y se le ocurrió hacer esta tremenda mezcla. Un calzón relleno con milanesa. Un calzón se supone que está hecho con la masa de pizza, tiene un relleno cerrado, que se le pone un poco de salsa y tomate por arriba para que no se infle. Ya ha llegado a haber el momento de la deliciosa mascada evaluadora. Lo primero son los ingredientes. Buena milanesa, buen jamón, buen tomate, buen queso, buena porción. Así que visualmente es muy atractivo. Con mucha humildad, puntos a mejorar. Quizás se pueden realzar más los sabores con un poco más de orégano o con un buen chimichurri. No, mira, esta está buenísima. A mi juicio acá, esta masita, más que una pizza o un calzone, yo creo que es más una especie de masa de empanada. Nota de la masa, tres picitas. Nota de la milanesa, siete milanesas. Quizás esto como sándwich o como empanada puede tener una súper buena evaluación. Como estamos evaluando pizzas o calzones, yo creo que son cinco picitas. Si te gustó este video, dale like, reenvía o déjanos en tus comentarios cuál es la siguiente pizza que tengo que probar. Oro y carbón, hasta el próximo capítulo. ¡Ajá!